Ay, muy contenta porque la verdad siempre hay gente que te sigue y que sabe no nada más de tu carrera, sino de tu vida, que están pendientes, que te llevan presentes, que tienes una relación con tus fans, entonces es muy lindo poder tener ese contacto. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de hace un año que fuiste transportada en muchas revistas? Gracias. Me cambió para bien, pero por supuesto como todo tiene sus remoles, tiene sus partes no tan divertidas, tener que, no sé, explicarle a tu familia por qué se dicen tantas cosas a la distancia de ti, que tengan que soportar que se digan en las redes sociales y que aparezcan millones de fotos y de comentarios negativos, que uno como quiera está en esta carrera y te das un baño de teflón, como siempre digo, pero tu mamá tal vez no es tan fácil que entienda que hablen mal de su bebé, ¿no? Porque siempre voy a ser su bebé, pero por suerte me ha servido como plataforma para poder desarrollarme en la conducción y en la actuación, cosas que había estudiado para ambas, pero tal vez no había tenido una oportunidad como ahora, entonces me siento muy contenta. Y por otro lado, ¿cómo le haces para mantenerte tan bien, cuidados, no tienes ni una cirugía? ¿Cómo le haces? Ay, muchas gracias. Mira, tengo operado el busto que no tengo ningún tapu con decirlo, nunca he entendido porque alguien se opera y luego lo niega, me parece completamente ridículo, pero creo que la medida de que te cuides por dentro, eso es un reflejo. Yo no soy de matarme en el gimnasio porque no me gusta y no encuentro el caso de pasarme dos horas haciendo al día algo que no me gusta, pero practico mucho yoga e intento tener una alimentación lo más sana posible. No nada más la gente dice sana, ay, si no come cosas que engordan. No, al contrario, comerlas, pero sin culpa, porque a veces decimos, ay, claro, estoy comiendo este pastel y aquí se me está yendo, mira aquí, y pues concedido, ahí se te va el pastel. Lo que te comas, las quesadillas, las tortas, lo que sea, pero con la tranquilidad de que como lo comes, lo vas a quemar. Soy vegetariana hace muchos años, intento comer productos orgánicos y poco a poco te das cuenta cómo tu cuerpo va agradeciendo una vida más sana. También sana en cuanto a pensamientos, en no tener personas nocivas alrededor, como las mujeres, ¿no? La típica amiga que nada más te cuenta problemas y problemas y problemas y todo es negativo. Darte cuenta que eso al fin también tiene un impacto en tu energía y en tu cuerpo. Entonces, cuando vas limpiando tu entorno, tu cuerpo se va viendo cada vez más como uno quisiera. ¿Qué proyectos tienes para este año? ¿Qué proyectos? Estoy muy contenta porque tengo dos propuestas para conducción, una en México y la otra es en Los Ángeles. Entonces, espero poder combinar los tiempos para llevar a cabo los dos proyectos. ¿Y en actuación cuándo regresarías? En actuación, ojalá salga alguna propuesta interesante como el año pasado de teatro, que estuve compartiendo con Luis de Alba, Gustavo Mugui, a Marielena Saldaña. Por supuesto, para debuda en teatro, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Un súper elenco, una súper obra, una súper producción. Y espero que este año pueda empezar otra vez a colarme por la actuación. Oye, ¿y cómo es esta labor altruista? ¿Cómo se dio con La Unión y la revista? Y tú, o tú lo propusiste, ¿cómo fue todo eso? Sí, yo me acerqué con la revista, siempre he tenido muy buena relación antes del debate, digamos, y después. Entonces, me pareció una plataforma súper importante para desarrollarla con ellos. Buscamos una asociación que nos dijo que no, que no podía recibir fondos de una empresa impúdica de una persona como yo, como ya había pasado con gobiernos de estados. Pero encontramos otra asociación que se llama San Miguel Arcángel, que ayuda a niños de la calle. Entonces, estamos muy contentos porque con el calendario del año pasado pude ayudar con medio millón de pesos a la Alianza Anticáncer Infantil, que esperamos haya cambiado la vida de muchos niños, que tal vez no tenían la oportunidad de un tratamiento y la tuvieron en el 2013. Entonces, esperamos de nueva cuenta hacer lo mismo con este para niños de la calle. Bueno, pues, te agradezco tu tiempo y muchísimas gracias, Julia. No, muchas gracias a ustedes y tienen todas las novedades de lo que estoy haciendo y fotos exclusivas en arroba juliaurayenhoff y en Twitter. Muchas gracias. Feliz 2014.